Como cuando dicen, los de la sierra son muy serios. ¡No crees! Cuando llegó el tecolote, cuando llegó el tecolote, amándoles el mitote, hoy se casó el huitlacoche. Con una raca famosa, la boda se celebra, allá por la rumorosa. La boda se celebra, allá por la rumorosa. Estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, estaban en el estrado, cuando llegó el tecolote, pidiéndoles un galfarro. Por los dedos, pero comprado, comprado con su dinero, hasta se quita el sombrero, hasta se quita el sombrero, le dijo su compañero. Hoy se casó el huitlacoche. Con una raca famosa, la boda se celebra, allá por la rumorosa. La boda se celebra, allá por la rumorosa. Como no los invitaron, Mario, eso estaba muy mojito. Como no los invitaron, Mario, eso estaba muy mojito. Abajo de un puentecito, había un correcamino. Arriba de una piedrota, estaban unas huilotas. Estaban unas huilotas, me echándose unas grandotas. Hoy se casó el huitlacoche. Con una raca famosa, la boda se celebra, allá por la rumorosa. La boda se celebra, allá por la rumorosa. Báilele, báilele bonito. La boda se celebraba en la selva del Coyote. La boda se celebraba en la selva del Coyote. Estaban los huacolotes, cantando bienes y esotes. Estaban bien borrachotes, cuando llegó el tecolote. Cuando llegó el tecolote, calmándoles el mitote. Hoy se casó el huitlacoche. Con una raca famosa, la boda se celebra, allá por la rumorosa. La boda se celebra, allá por la rumorosa.